Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy es 23 de junio del 2024. El Evangelio para el día de hoy tomado de San Marcos capítulo 4 de los versículos 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús es el que toma la decisión y le dice a sus apóstoles que vayan a la otra orilla del lago. Ir a la otra orilla del lago significa, en el Evangelio de San Marcos, ir a tierra de paganos. Si hay algo que el pueblo de Israel siempre fue no del todo eficiente, fue en la navegación. Del mar venían las grandes invasiones que padeció el pueblo de Israel. Por eso el mar y las aguas encrespadas significaron en mucho tiempo la sede del mal. Incluso se hablaba que el Leviatán, el famoso que podríamos llamar demonio, vivía en el fondo del mar. El mar era una amenaza para el pueblo de Israel. El lago en el que están no es propiamente el mar. Sin embargo, pues en el tiempo de verano este mar, o este lago, perdón, tiene grandes vientos y se levantan las olas. Y pues eso es lo que está pasando en aquel momento. Pero no se debe olvidar el detalle que Jesús va hacia lugares de paganos. Y el mal pareciera como muy encrespado en el sentido que no desearía que Jesús llegara a los paganismos. Como y muchas veces también no queremos que Jesús nos cure nuestro paganismo, nuestra forma de ser y de vivir. Quisiéramos que Dios nos bendijera en todo, pero que nos dejara nuestras zonas. Así como en muchos conflictos se hablan de zonas de paz o son unas garantías ahí. Como que yo reciba toda la bendición de Dios, pero unas zonas neutrales que las deje bajo mi control. Unas zonas de pecado, podríamos decir. Es decir, incluso en donde yo pues permanezca ahí de alguna manera sin ninguna otra cosa que mi propia vida, ¿verdad? Es decir, como una amnistía para mí mismo. Entonces el mal no quiere que Jesús llegue al otro lado. Viene este viento encrespado que significa pues la oposición del mal al llegar allá. Despiertan a Jesús porque está bien dormido, como bien sabemos, y están todos asustados. Otras barcas también les acompañan, pero estas otras barcas desaparecen de cena. Todo se centra en la barca de Jesús. Jesús increpa los vientos, la tempestad, y les dice, inmudece, cállate. Y al instante se calmó todo, como que si no hubiera pasado nada. Y Jesús les reprende, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Es que aún no tienen fe? Eso nos lo manda decir también a nosotros, que nos vemos sumergidos como iglesia, como parroquia, como grupo, movimiento, en muchas ocasiones, en tempestades. ¿Por qué la cobardía? ¿Por qué el miedo? Hombre de poca fe. Pero los apóstoles comienzan a preguntarse, ¿quién es este? Pues que hasta el viento y el mar, o en este caso el lago encrespado, pues le obedecen. Y es que la incomprensión es propia del Evangelio de San Marcos. Yo les he contado que en este Evangelio es donde los apóstoles actúan más rudamente. No comprenden las cosas y Jesús les reprende. Pero ahí queda el milagro. Jesús, pues calma las tempestades. Ha curado enfermos. Ahora, pues resulta, ha expulsado el mal también. Y ahora, pues, es también Señor del cosmos. Y los apóstoles irán conociendo a Jesús, su mensaje, pero también su poder. A disfrutar este domingo en su familia, en la comunidad. Caída la tarde, acá tenemos la entrada de las palancas de todos los santos que vienen a saludar a San Juan Bautista, nuestro patrono. Aquí les esperamos a todos los que puedan. Y a todos ustedes, pues, que tengan un feliz domingo. Y que a todos les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saludos a los familiares de Chepe, de Cástulo, guardado, que ayer le dimos sepultura. Descanse en paz Él y el consuelo a toda su familia. Amén.